¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En las últimas semanas, el optimismo generado por la aprobación de varias vacunas para su aplicación masiva contra COVID-19, desde luego, ha sido templado o incluso, en algunas circunstancias, parece haberse evaporado como consecuencia de la aparición de las mutaciones de Sudáfrica, de Brasil, de Inglaterra. Estas variantes, en opinión de algunos expertos, podrían escapar por completo a las vacunas actuales y, en ese caso, sería necesario generar nuevas vacunas desde cero contra las nuevas variedades. Sería necesario rehacer una buena parte del trabajo que se hizo a lo largo de estos diez meses de manera exhaustiva en todo el mundo. En varias ocasiones le hemos dicho que conviene tener cuidado a quien escucha a uno. Cuando usted se pone a revisar con cuidado la literatura científica, muchas veces se encuentra una diferencia sustancial entre lo que se dice en muchos medios informativos y lo que sucede en la realidad de los laboratorios. Las mutaciones en los virus, las mutaciones en cualquier sistema organizado y dinámicos son inevitables. Lo hemos dicho en otras ocasiones, lo que convierte a Darwin en uno de los grandes genios científicos, de los más grandes genios científicos de la historia, es que identificó un proceso universal que interesa de la misma manera a seres vivos, a la economía, al lenguaje, a las relaciones diplomáticas, al funcionamiento de la bolsa de valores. Este principio universal parece ser absolutamente inescapable. La evolución es un fenómeno realmente global que se puede ver en todos los niveles del cosmos. Así que no tiene nada de raro que un fenómeno que involucra procesos increíblemente complejos como es una enfermedad, que involucra la alteración del funcionamiento de células y ya hemos dicho que una sola célula es escandalosamente compleja y un cuerpo humano está hecho de cien millones de millones de ellas. Es claro que este proceso es muy complejo y por lo tanto es vulnerable el proceso de evolución. Así que este asunto de que aparecen mutaciones del virus, pues francamente el científico que no se lo espere, que regrese su título profesional, cuando menos los biólogos, lo sabemos de siempre. Todos los virus mutan. Lo que pasa es que las mutaciones que sufren los virus no siempre les facilitan mantener siquiera su nivel de infectividad. Hay virus como el de la viruela, por ejemplo, que parece ser que a lo largo de los miles y miles de años en los que destruyó a centenares de millones de vidas sufrió muchas mutaciones, pero la mayoría de esas mutaciones lo hacían menos infectivo y por lo tanto esas nuevas mutaciones rápidamente desaparecían. La que se conservaba era la variedad que infectaba con más facilidad a la gente. Seguramente cuando apareció por primera vez el virus de la viruela aparecieron muchas variantes y algunas de ellas eran más infectivas que la variante original. Y esto hizo que las nuevas variantes se dispersaran más rápidamente por la población y acabaran reemplazando a las variedades anteriores. Después de un cierto tiempo de esos ciclos la situación se ve estabilizando. Quedan unas cuantas variedades muy infectivas y cualquier nueva variedad generalmente es menos infectiva que las otras. Durante mucho tiempo el proceso de evolución de los virus y de la vida en general resultó oscuro para nosotros. Entendíamos que las mutaciones existen pero no entendíamos por qué ni por qué una mutación a veces puede favorecer y a veces puede complicarle la existencia a la entidad que la experimenta. En la actualidad y gracias en buena medida a la unión de muchas disciplinas la química, la física de partículas, la biología molecular, la genética, la computación podemos entender todavía de manera esquemática pero con mucha mayor profundidad que antes cómo funciona la evolución. En el caso de COVID-19, recuerde usted que los virus son cápsulas de proteínas rellenas de algún tipo de material genético, de algún ácido nucleico, puede ser ADN o puede ser ARN. La cubierta exterior de los virus, la capside, generalmente está hecha de varias proteínas diferentes. Por ejemplo, en el virus de la gripe se encuentran me parece que ocho proteínas o algo así. Obviamente hay más de un ejemplar de cada proteína, pero si usted toma la cápside de un virus y la separa molécula por molécula y categoriza esas moléculas, las pone por grupo, va a encontrar que hay como ocho grupos diferentes. Algo no muy diferente sucede con estos coronavirus, con SARS-CoV-2. Algunas de esas proteínas parecen no tener un papel muy importante en la capacidad que tiene el virus para infectar las células humanas. Por lo tanto, una mutación en esas proteínas difícilmente la vamos a notar a nivel epidemiológico. Que el que un virus sufra una mutación en alguna de esas proteínas no va a hacer que el virus se contagie con más facilidad o produzca una enfermedad más seria. La proteína de todas las proteínas, la proteína que parece ser más sensible a las mutaciones, cuando menos en lo que a su funcionamiento se refiere, es precisamente la famosa proteína de pico de la que tanto hemos hablado. Y hemos comentado que si usted la dibuja molécula por molécula, acaba dibujando usted una montaña. A nivel atómico, esa molécula es gigantesca. Y bueno, el estudiar la intrincadísima estructura de una molécula así se antoja imposible. La realidad es que, gracias a la tecnología moderna, ahora entendemos mucho mejor qué diferencias existen entre las proteínas de pico de las distintas variantes de coronavirus y nos estamos dando cuenta, nos hemos dado cuenta desde hace ya algún tiempo, que hay algunas regiones de esta proteína que son especialmente cruciales para que el virus pueda hacer su trabajo. Cualquier mutación en estas regiones puede hacer que el virus sea menos o más infectivo. Estas regiones tienen que ver con la capacidad que tiene la proteína de pico de aferrarse a una cierta proteína que ya hemos mencionado en otras ocasiones que se encuentra en la membrana de algunas de nuestras células. Si esta unión entre la proteína de pico y la proteína en la membrana de nuestras células se hace con mucha facilidad, entonces basta con que un solo virus o unos pocos virus se peguen a una célula para que puedan iniciar un proceso de infección. No siempre ocurre que un virus que se logra fijar a una célula pueda iniciar una infección. El virus no está vivo, no está intentando meterse en la célula, es un proceso mecánico que a veces funciona y a veces no. A veces se necesita que varias partículas virales peguen en una célula para que alguna de ellas tenga una oportunidad de meter su material genético adentro de la célula. Y ni siquiera en ese caso es seguro que ocurra una infección. Hay procesos dentro de la célula que pueden destruir a ese material genético antes que logre llegar al retículo endoplásmico, que es la región en las células en donde se fabrican las proteínas. Y es allí en donde llega el material genético en el caso de una infección exitosa para ser leído por los ribosomas, estas nanomáquinas naturales que saben leer la información del ARN y convertirla en proteína. Entonces empiezan a construir los elementos necesarios para integrar nuevos virus. No siempre que el ARN es inyectado por un virus de SARS-CoV-2 que se consigue una infección porque a veces ese ARN puede ser destruido antes de llegar al retículo endoplásmico. Ese ARN está flotando por allí. No tiene olfato ni patitas para caminar hasta el retículo endoplásmico. Entonces para que ocurra una infección a veces se necesita que una célula sea atacada por varios virus. Y si tiene usted una célula y contra ella golpean 100 virus pero el sistema de adhesión de los virus no existe no que digamos a lo mejor de esos 100 solamente se pegan 15 y a lo mejor en promedio 15 no son suficientes para iniciar una infección. Si mejora la capacidad de adhesión de la proteína de pico la cosa cambia. De esos 100 virus que golpean contra la célula a lo mejor 80 se quedan pegados y la probabilidad de que la célula sea exitosamente infectada aumenta mucho. Las mutaciones que han sufrido, que ha sufrido SARS-CoV-2 para los casos sudafricano, brasileño, inglés, etc. Parece que hay una nueva variedad en Francia. Parece de nuevo que tienen que ver con esa parte de la proteína de pico que le permite al virus aferrarse a la célula que va a atacar. Para saber si una vacuna va a ser efectiva o no contra las distintas variedades del virus hay que hacer modelos de computadora que representen de la manera más precisa posible la forma de la proteína de pico en todas las variantes del virus y a partir de eso se pueda calcular si los anticuerpos que son inducidos normalmente por la vacuna pueden bloquear efectivamente a la proteína de pico de todas las variantes. Bueno, pues hasta hace relativamente poco esto era pura especulación. No teníamos elementos para saber si de manera real las vacunas que están circulando en el mercado en este momento pueden protegernos contra las variantes sudafricana, brasileña, etc. Esto acaba de cambiar. Hay un trabajo muy interesante que es el que vamos a hablar ahora que apareció apenas hace unos días este trabajo fue realizado por investigadores de... déjeme ver... es que aquí tengo varios trabajos todos están muy buenos y escoger cuál comentarle el día de hoy es un poquito difícil pero mire, aquí está un grupo de investigadores relacionados con la empresa Moderna en Cambridge, Massachusetts hicieron un experimento muy interesante ha oído seguramente hablar usted de la vacuna de Moderna Moderna es una empresa que se asoció con un instituto público de los Estados Unidos el Instituto de Alergia y Enfermedades Infecciosas que es un instituto de investigación de prestigio que forma parte de una nube verdaderamente gigantesca de institutos de investigación dedicados a temas de salud en los Estados Unidos a esa colección de institutos a esa superorganización se le conoce como los Institutos Nacionales de Salud por sus siglas en inglés NIH búsquelo en internet es algo verdaderamente imponente bueno uno de estos institutos uno de los muchos institutos que hay que por derecho propio tiene reconocimiento internacional se asocia con la empresa Moderna y con una organización la Autoridad Biomédica de Investigaciones Avanzadas y Desarrollo una organización cuya sigla en inglés es VARDA estas tres fuerzas se integran para la creación de una vacuna de ARN de estas vacunas genéticas que de manera bastante necia algunas personas están señalando como peligrosas nos van a modificar el ADN nos vamos a volver mutantes ¿qué necesitas? pronto vamos a hablar del asunto estos investigadores querían averiguar qué tan efectiva de manera directa qué tan efectiva es su vacuna contra las nuevas variantes obviamente no iban a tomar a gente vacunada y luego exponerla al coronavirus a las distintas variantes de coronavirus eso no se hace con seres humanos pero hay otra forma de hacerlo una forma que ni siquiera involucra sacrificar animales de laboratorio que es algo créame que muy valioso para los científicos los primeros generalmente los primeros en no querer sacrificar animales de laboratorio son los científicos que trabajan con ellos porque los ven todos los días y hasta se encariñan con ellos el problema es que a veces no hay otra forma de averiguar si un medicamento funciona o no y existen protocolos que obligan a los científicos que pretenden publicarse todo tipo de trabajos a trabajar con animales con ciertas características bueno regresando al tema existen varias personas que como parte de las pruebas de nivel 1 y de nivel 2 incluso de nivel 3 que se hicieron con esta vacuna recibieron las dos dosis necesarias la vacuna de moderna al igual que otras requiere de dos dosis de vacunas de dos inyecciones separadas por una cierta cantidad de tiempo en general en el caso de la vacuna de moderna son dos inyecciones separadas por un mes es decir cuatro semanas eso es lo que señala el protocolo estándar para moderna otras vacunas pueden tener ritmos diferentes después de la segunda dosis tiene usted que esperar un tiempo para que aparezca la protección bueno hay gente que ya recibió esas vacunas y ya tiene tiempo con la vacuna en la sangre y está produciendo anticuerpos contra el virus también hay 24 macacos que formaron parte de estos estudios y recibieron sus dos dosis también entonces estas personas y los macacos oficialmente están protegidos contra COVID-19 bueno ¿qué tan protegidas están estas personas y estos macacos contra las nuevas variedades? entre las muchas disciplinas que han unido fuerzas para pelear contra COVID-19 se encuentra la nanotecnología esta super disciplina que tiene muchas facetas diferentes que desarrolla técnicas que permiten construir cosas increíblemente pequeñas en grandes cantidades y con características uniformes es la tecnología que esencialmente sirve para fabricar el corazón de los chips de todas las computadoras del mundo también hemos mencionado que la primera aplicación nanotecnológica se hizo en la industria de los cosméticos para fabricar cremas con nanoesferas de grasa ricas en vitaminas y bueno la nanotecnología ahora tiene 10 mil aplicaciones por ejemplo en Europa y en algunos países del mundo están ya vendiendo tratamiento un tratamiento relativamente barato que se le pone a los parabrisas de los automóviles para que no se le peguen las gotas de agua entonces eso hace que que cuando llueve usted pueda ver mucho mejor a través del parabrisas obviamente con los limpiabrisas funcionan con limpia parabrisas funcionan este rollo de la nanotecnología es sabrosísimo y está empezando a rendir unos resultados increíbles pero bueno entre los chorrocientos mil resultados de la nanotecnología hay uno bien interesante usted puede fabricar nanoesferitas y pegarles la proteína que usted quiera gracias a la nanotecnología por un lado y a la biología molecular por el otro usted puede tomar una copia del virus de la variedad de Sudáfrica ver cuál es la el código genético para fabricar la proteína de pico de esa variedad de virus y luego puede usted fabricar la proteína por millones y millones y millones y millones y millones usted puede hacer copias chorrocientas mil copias de la proteína de pico del coronavirus versión Sudáfrica o versión Brasil o versión Reino Unido la que usted quiera entonces agarra a usted esas pelotitas y les puede pegar la proteína de pico el procedimiento es ridículamente simple de otra manera sería dolorosamente sería imposible pues agarrar esferitas que miden unas pocas millonésimas de milímetros con cien doscientos millonésimos de milímetro y pegarles una a uno varias docenas de proteínas de pico y hacerlo con millones y millones de esas esferitas pero gracias a las técnicas nanotecnológicas usted puede poner en un frasquito figurativamente hablando un montón de nanosferitas que fueron fáciles de fabricar pone usted en ese frasco proteína de pico de coronavirus y automáticamente las proteínas de pico se pegan en la orientación correcta en estas nanosferitas entonces tiene usted virus simulados tiene usted unas pelotitas más o menos del tamaño de un virus SARS-CoV-2 rodeado de la misma proteína de pico que tiene el virus ¿cuál virus? el que usted quiere la variante sudafricana etcétera etcétera estas nanosferitas tienen proteína de pico activa y por lo tanto si usted las junta con células humanas individuales que ha cultivado usted en laboratorio que es algo facilísimo que se viene haciendo desde hace décadas incluso en hospitales para tratar pacientes que han sufrido quemaduras y otras cosas así y bueno pues el resultado es que usted puede ver que también se pegan estas bolitas si las bolitas se pegan muy bien pues ya sabe usted que esas bolitas están representando la actividad real de los coronavirus entonces ¿qué es lo primero que hace usted? fabrica sus nanosferitas que tienen proteína de pico sudafricana por ejemplo tiene usted un cultivo de tejido tiene usted un montón de copias de las mismas células humanas en varios frasquitos en la mitad de sus frasquitos usted pone una cierta cantidad una cierta concentración de virus sudafricanos de virus activos sudafricanos y en el otro pone usted una cierta cantidad equivalente de nanosferitas que tienen la proteína de pico de virus sudafricano y luego existen técnicas para esto usted puede estimar en promedio cuántos virus se le pegaron a cada célula si usted ve que a las células de la verdad en promedio se le pegaron 80 partículas virales yo estoy simplificando mucho el rollo si usted ve que a las células humanas se le pegaron 80 virus en promedio y que a sus células a las que les aplicó nanosferita con proteína de pico de coronavirus africano se le pegan también como 80 virus en promedio ya sabe usted que estas nanosferitas están actuando cuando menos en lo que apegársele a las células que van a atacar se refiere igual que el virus de la verdad tiene usted un buen modelo para probar que tan fácilmente una vacuna puede bloquear o no la acción del coronavirus bueno y luego que sigue pues toma usted sangre sacada de los macacos protegidos y de las personas protegidas le saca los anticuerpos y se los pone a los cultivos de tejidos con sus células humanas y luego les avienta por un lado al virus de la verdad y por el otro lado a las partículas virales si usted ve que el número de virus que se le logran pegar a las células si usted ve que la cantidad de virus sintéticos que tienen proteína de pico sudafricana que se le pegan en promedio a las células de su cultivo es sustancialmente menor cuando aplica los anticuerpos producidos por una persona que tiene la vacuna de moderna eso significa que la vacuna de moderna enseña al cuerpo a fabricar anticuerpos que pueden bloquear al coronavirus africano y adiviné qué es lo que pasó pues que sí que sí lo bloquea no lo bloquea tan bien como se bloquea al virus clásico al virus que está afectando a la mayoría de la población del mundo en este momento la capacidad que tiene la vacuna de moderna para bloquear a la variante sudafricana que es especialmente agresiva es como del 20% sí bloquea la acción de este virus pero no de manera tan efectiva como se bloquea al coronavirus clásico esto de arranque es muy buena noticia porque aunque la protección no sea tan completa es suficiente si usted además mantiene las reglas de distanciamiento social necesarias usa correctamente la mascarilla muy muy importante evita llevarse las manos a la cara en todo momento y se lava las manos con frecuencia y evita ambientes cerrados mal ventilados de esto vamos a hablar en estos días por cierto la suma de esas protecciones puede ser suficiente para cortar una infección incluso por el virus sudafricano pero hay un detallito más cuando los científicos de moderna vieron estos resultados dijeron esto está muy bien porque modificando un poco el protocolo de fabricación de nuestra vacuna sin tener que pasar de nuevo por pruebas de nivel 1 y de nivel 2 sin tanto rollo nada más modificando un poquito y esto se lo había comentado hace poco ¿se acuerda? nada más modificando un poquito el protocolo de fabricación de la vacuna pueden fabricar una vacuna polivalente entonces en la siguiente tanda de producción pueden empezar a fabricar una vacuna que protege con la misma efectividad contra todas las variantes conocidas de COVID-19 que ya apareció otra pues échale otra a la mezcla y se acabó sácate una nueva versión de la vacuna que te proteja contra esa nueva versión de la proteína de pico del virus y se acabó el asunto no estamos desarmados frente a la epidemia y la sorpresa de que aparecieron mutantes que parecen que podrían ser resistentes a las vacunas no es es una molestia pero no es una preocupación realmente grande la proteína de pico no podría variar tanto si variara demasiado la proteína de pico dejaría de pegarse al blanco al que está al que normalmente se pega si cambia demasiado la proteína de pico va a dejar de pegarse en células humanas entonces tampoco el virus tiene tanto chance de mutar y cada una de esas mutaciones se puede cubrir con la misma vacuna en principio así que anímese es cierto que la variante sudafricana por ejemplo es más resistente contra la vacuna de moderna falta por ver si las otras vacunas están en la misma situación y las vacunas que están por arrancar pruebas de primero y segundo nivel y tercer nivel como la de Johnson y Johnson y vacunas de varias universidades estadounidenses inglesas y otras partes del mundo parece que son aún más efectivas así que a lo mejor esta esta variante del virus pues más o menos se medio defiende contra la contra la vacuna de moderna pero no contra las otras cuando menos hasta que no se hagan los experimentos que digan lo contrario el virus nunca va a poder escapar a las vacunas si va a introducir complicaciones que ya apareció otra variedad híjole a ver dame muestras de la otra variedad vamos a cultivarla ya sabemos lo que tenemos que hacer vamos a cultivarla producir un montón de proteína de pico vamos a caracterizar un acelerador de partículas vamos a ver en qué en dónde varió esta esta la proteína de pico de este virus vamos con modelos de computador a ver si se sospecha que los anticuerpos podrían ser menos efectivos si existe la sospecha se hace un experimento como el que le acabo de mencionar y si se ve que la vacuna es menos efectiva o incluso que es inefectiva contra la nueva variante de coronavirus tengo que regresarme a mi a mi fabriquita y agregarle dos o tres pasos al proceso de fabricación para que la siguiente tanda de vacunas sea una vacuna polivalente que proteja contra las variantes clásicas y todas las mutaciones conocidas hasta el momento incluyendo la nueva y así nos vamos para que este el verdadero problema con las vacunas esté en la logística y lo señalamos en su momento el sacar vacunas nuevas que nos protegen contra las nuevas variedades es entre comillas fácil el problema está en fabricarlas en la cantidad suficiente con la calidad suficiente en distribuirlas con la rapidez suficiente y en que sean aplicadas por la cantidad suficiente de personas bien entrenadas además como en el caso de la vacuna de Pfizer por ejemplo será necesario mantener una vigilancia de cuando menos media hora en las personas vacunadas para asegurarse que no aparecen reacciones alérgicas que por lo que se ve son rarísimas pero pueden aparecer como aparecen las reacciones alérgicas a los camarones o langostinos como le llaman del otro lado del charco en alguna ocasión alguno de los presidentes de los Estados Unidos dijo algo que bien se podría aplicar a nuestra situación actual nuestro mayor enemigo es el miedo a lo que le debemos tener miedo es al miedo mismo el miedo es el principal enemigo del intelecto bloquea su capacidad para pensar con claridad lo primero que tiene que hacer usted y tiene buenos motivos para ello es enfriar la cabeza cada vez que escucha usted una noticia alarmante esas noticias de que las vacunas podrían fallar contra COVID-19 sí y las vacunas también evolucionan si alguien sabe evolucionar somos nosotros que carambas entonces claro que nos podemos adaptar el verdadero problema está en hacerle llegar la vacuna a tiempo a toda la gente y en esperar a que la vacuna empiece a ofrecer protección acuérdese que después de la segunda dosis de la vacuna usted todavía no está protegido necesitan pasar a veces entre dos y cuatro semanas según la vacuna si usted rompe la disciplina durante ese proceso podría enfermar aunque esté vacunado con las dos dosis mucha gente no está dispuesta a eso piensa en esto hágale caso a las autoridades de salud mantenga en la medida de lo posible la sana distancia use la mascarilla de la manera correcta lávese las manos no se las lleve a manos y cara aléjese de lugares cerrados y en tumulto y recuerde que el peor enemigo que tenemos en la lucha contra COVID-19 no es el virus sino nosotros mismos nuestra capacidad nuestra capacidad para creer en rumores nuestra capacidad para asustar vaya parece que existe un gusto por asustarse a lo mejor es consecuencia de ver tantas películas de zombies y del fin del mundo no se me espante es cierto que el virus está mutando es cierto que puede medio escapar a la acción de algunas vacunas pero los mismos fabricantes de las vacunas ya le dieron la vuelta al asunto o están por dársela y así no seguiremos hasta que se acabe la pandemia gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias